Con el placer de saludarles les doy la bienvenida a Ciente Noticias al Instante y rápidamente vamos a los detalles. Les informo que en Cancún, Quintana Roo, se realizó la primera entrega de equipos de cómputo del proyecto Apoyo de Tecnologías Educativas y de la Información para Personal al Servicio de la Educación, dirigido a maestros de educación básica de la zona norte de la entidad. En suma, informó el líder de la sección 25 Quintana Roo, profesor Fermín Pérez Hernández, fueron 365 laptops en esta primera fase. En tanto, en Puebla, tierra de la Talavera, el Fondo de Ahorro para el Bienestar de la Sección 51 Puebla entregó 71 estímulos únicos de 239 mil pesos por jubilación a agremiados, cuya suma global supera los 17 millones. Con la representación del secretario general, profesor Jaime García Roque, la directora del Fondo Dinora García Hernández, informó que durante la actual gestión se han entregado 772 estímulos. Finalmente, en la ciudad de la eterna primavera, hablo de Cuernavaca, 493 agremiados, hablo del personal de apoyo y asistencia a la educación, recibieron sus dictámenes por promoción al segundo nivel del sistema de desarrollo profesional de carrera. La dirigente de la sección 19 Morelos, profesora Gabriela Bañón Estrada, durante el evento encabezó la firma de la convocatoria de capacitación de carrera administrativa para ingreso al C1. Es todo por el momento. Soy Rodrigo Maínez por su atención. Gracias. Y justo aquí y ahora, está usted informado.